Nos encontramos con Eduardo Vicario Fernández... ...que nos va a hablar de su última obra... ...muy buenas Eduardo... ...buenos días, ¿qué tal? ...háblanos un poco de la obra que presentas hoy... ...pues mira, la obra que presento hoy se titula Hijos de Valdeande... ...es un libro que llevamos detrás de él desde el año prácticamente 2000... ...que empezamos a recopilar información... ...y bueno, afortunadamente este verano pues... ...un poco luchando, intentando buscar los medios... ...la editorial más adecuada que era de la Ribera y tal... ...pues le hemos sacado adelante. Háblanos un poco de qué se trata en este libro... ...un trabajo que comentabas... ...casi 22 años de recapitular escritos... ...¿cómo surge crear esto? El principio de todo es la historia... ...la historia y un poco la pasión por el pueblo... ...yo desde el año 2000 afortunadamente me empecé a... ...a dedicar y a ser el responsable de la obra arqueológica... ...de la vía romana... ...y desde ahí pues bueno... ...como la profesión que tengo es ser profesor de historia y historiador... ...empecé a buscar por todo tipo de archivos... ...tratando de encontrar... ...qué estaba todavía oculto en la historia del pueblo... ...y me decanté sobre todo por recopilar... ...todos los bautizados que han vivido en el pueblo... ...del siglo XVII hasta 1915... ...es decir unos 300 años de historia. ...a lo largo de esta labor de recopilación... ...qué curiosidades nos hemos encontrado. Muchas, muchas... ...la verdad es que cuando uno escribe un libro lo que... ...lo que más le llama la atención son las anécdotas ¿no? ...y lo que quizá más puede vender... ...anécdotas del tipo que todavía se... ...bueno todavía que en aquel momento hubiera... ...hubiera hijos que no tenían padre... ...que te ponían que el padre era desconocido... ...había hijos también que la madre reclamaban el... ...la tutela del padre y el padre pues no lo aceptaba... ...que les daban agua bendita y les dejaban con una cesta... ...la entrada de la iglesia y luego les bautizaban... ...con el nombre de la iglesia o del patrono del pueblo... ...bueno muy interesante cosas como esas... ...y también aparte de los bautizados de casados y de difuntos... ...que es un volumen de información que todavía no hemos... ...no hemos sacado a la luz. Imagino que haber realizado un trabajo así sobre todo... ...desde el ámbito de la historia que comentabas... ...también el haber trabajado codo con codo... ...con la gente de la localidad... ...es un trabajo que la verdad que reconforta ¿no? Sí, afortunadamente... ...yo tengo la gran suerte de tener un grupo de amigos... ...y un grupo de... ...a ver la familia evidentemente... ...pero un grupo de amigos y un grupo de gente alrededor... ...que siempre han estado detrás... ...siempre han soplado para que el barco fuera con viento a favor... ...y bueno, este libro es de ellos... ...es mío pero es de ellos... ...de los vecinos del pueblo, de la gente que me ha apoyado... ...y de la gente que continuamente me ha facilitado las cosas. Para la gente que esté interesada en toda esta historia de la localidad de Valdeane... ...¿dónde van a poder conseguir este libro? Mira, en un principio lo que tenemos pensado es hacer una venta... ...claro, como estamos todavía en el pico del verano... ...de la época estival... ...tenemos pensado hacer una venta ahora en el bar de las piscinas... ...porque la gente lo puede coger y adquirir fácilmente... ...y luego pues veremos a ver con el tiempo si hacemos más tiradas... ...y lo vamos dejando en alguna librería... ...o lo ponemos online, lo ponemos en Amazon... ...pero bueno, ya te digo que es un estudio muy focalizado... ...es muy sencillo, muy humilde... ...pero bueno, el objetivo principal era recuperar... ...y rescatar de la olvida a todos los vecinos. Ya solo me queda Eduardo, que animes a la gente... ...a que conozca la historia de Valdeane de la mano del libro. La manera mejor de conocer y de leer el libro es venir a Valdeane... ...venir a Valdeane o tu villa del lago... ...que es también el pueblo del que habla, un poco por vecindad... ...y del que soy también hijo... ...y en ese sentido, conociendo estos pueblos... ...yo pienso que es la mejor manera de decir... ...pues voy a interesarme y va a surgir la inquietud... ...por conocer un poco de qué trata el libro. Pues muchísimas gracias por atendernos... ...y esperamos que la publicación de este libro sea un éxito... ...ya que lo habéis preparado todos con muchísimo cariño. Muchísimas gracias a vosotros por venir... ...y por dar difusión a este tipo de eventos culturales. A ti. Muchas gracias. 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 Gracias.